Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Los Tenis de Mau. Yo soy Mau y el día de hoy vamos a ver todos los lanzamientos que se vienen para esta semana que está a punto de empezar. Así que vamos a verlo. Y bueno amigos, sí, el día de hoy es domingo y como ya saben, menos el domingo pasado que hubo unos pequeños problemas y no pudo salir un video como estos, pero normalmente todos los videos hacemos este video para ver los lanzamientos de sneakers que se vienen para esta semana que está a punto de empezar enfocado aquí a México. Y pues nada, es como una continuación a una serie que hacemos como a principio de mes, donde vemos lanzamientos del mes, pero como todo puede cambiar, pues los hacemos cada semana porque eso es bastante importante amigos. O sea, esta lista no es algo como 100% confirmado porque si tú ya conoces el mundo de los sneakers, sabes que todo esto puede cambiar de un momento a otro sin previo aviso alguno. Entonces toma más este video como una guía y no como algo 100% seguro que vaya a pasar porque he hecho inclusive algunos lanzamientos que te voy a presentar en un momento. Algunos al parecer sí salen, pero no hay una confirmación de que vayan a salir. Hay que estar al pendiente solamente para todo eso y que si te interesa alguno y todavía no está confirmado, pues hay que estar pendiente para ver si es que llega a salir esta semana. Antes de comenzar con la lista, quiero recordarte que si no estás suscrito aún, te vayas a suscribir, que estamos muy cerca de llegar a los 10 mil suscriptores y es una meta bastante importante que ya me muero por llegar. Aún así, como quieras, si a ti te gusta todo este contenido de los sneakers y todo eso, no te vas a arrepentir de suscribirte y también activa esa campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que subamos nuevo video. Si tú eres de esas personas que nada más normalmente ves como que este tipo de videos, suscríbete porque no te vas a poder perder de los demás videos que hagamos, de reviews, de opiniones, consejos, todo eso también. Todo eso está en este canal, amigos. Si les gusta el contenido de los tenis, definitivamente es algo que deben de hacer. Pero bueno, si no más por el momento, vamos a comenzar que esta semana puede ser que tengamos una semana tan buena como la que acabamos de terminar este día. Empezando este 13 de septiembre, debemos de ver un lanzamiento nuevo de un Yeezy 700 MNVN en el Colorway Honey Flux. Ya sabemos que esta silueta de Yeezy 700 MNVN salió hace algunos años en cantidades muy limitadas. Luego como que se fueron atrasando muchos lanzamientos, inclusive los primeros colorways de este sneaker nunca realmente llegaron a México. En esta ocasión parece ser que ya, de hecho hemos visto, no sé si uno o dos colorways que sí han llegado a México, esta vez otro más en este Colorway Honey Flux, que básicamente es igual que los otros 700 MNVN con ese upper diferente, todo con un color y el resto del sneaker es como negro básicamente y como que hay el 700 por un lado. Es un sneaker que creo que realmente ya pasó como de mucha gente, incluyéndome la emoción y la curiosidad por este par. Yo nunca he tenido uno, creo que ni siquiera he tenido uno así en mi mano de que completo y aún así no es un sneaker que me esté llamando mucho la atención. También como que este Colorway Amarillo tampoco es algo que me esté, que esté necesitando en estos momentos y por ende creo que va a ser un sneaker que no vaya yo a ir por él. Sin embargo, normalmente cuando ha habido esos lanzamientos de 700 MNVN siempre han sido muy limitados en cantidad y por ende siempre de una forma u otra terminan agotándose y yo creo que podemos ver algo similar en esta ocasión. Si tú estabas esperando alguno y te gusta este sneaker probablemente lo veamos en Adidas y en el resto de las tiendas. Sin embargo, el día de hoy que está grabando este video aún no está cargado en Adidas, entonces hay que estar pendientes de ver si realmente es que llega para esta semana aquí a México. El 14 de septiembre tenemos un nuevo Jordan 1 Knockout en esta ocasión en el Colorway Storm Blue. El Jordan 1 Knockout siendo de esas siluetas diferentes, como una versión diferente del Jordan 1 normalito que de hecho Nike ha estado medio trayendo este año como que diferentes Colorways. Vimos un Chicago recientemente y pues bueno, está bien. Realmente yo nunca he sido fan del Jordan 1 Knockout. No me gusta simplemente el hecho de que el talón lo dejen así como que sin ese color, como que con ese color faltante. No entiendo por qué hacerlo así, pero sé que mucha gente sí está muy interesada por este par, por ser una oportunidad de tener un Jordan 1 en los Colorways como que azules, blancos y negros. Por ende creo que va a ser como que un lanzamiento bastante asediado, pero realmente yo personalmente no estoy pues para nada emocionado por este sneaker. Sin embargo, si tú lo estás, adelante lo vamos a ver en Nike Sneakers y definitivamente yo creo que en todas las demás tiendas donde vimos el lanzamiento de Jordan 1 Knockout, el colorway pasado del Chicago. Para este 15 de septiembre tenemos donks, tenemos más donks, de hecho unos donks que se han estado retrasando ya un ratito. El primero de ellos está cargado ya en Nike Sneakers que es el donk low multicamo con estos patrones de camuflaje pero en una base como negra y diferentes colores como verde olivo o verde militar. Se ve muy bonito, es un sneaker que ya ha salido en varias tiendas pero en Nike Sneakers se ha ido retrasando y retrasando por alguna razón. No sé si haya tantísima demanda por lo mismo de este par porque ya creo que las personas que querían este par ya lo tuvieron, entonces no sé si vaya gente a ir por este par pero bueno, al final de cuentas parece que ahora sí ya va a estar este lanzamiento después de tanto tiempo que lo veníamos esperando. Igualmente, ese 15 de septiembre ahora un donk en el colorway Light Soft Pink que es un donk, la verdad es bastante bonito de piel con diferentes colores como un verde pistache y luego es como unos panelitos que parecieran como de rosa o como, sí, como un rosa pastel muy muy suavecito y ese sush como en color azul. La verdad es que está muy bonito este sneaker pero creo yo que como que el tiempo en que están sacando este par que estamos justo entrando otoño como que ya no va quedando tan bien, esa es mi opinión personal. Sin embargo, se cae mucha gente detrás de este par porque muchísima gente está detrás de sneakers así como que colores pasteles, colores claritos y esta no va a ser la excepción además de que es un donk low y la gente sigue sigue queriendo donk lows por su bajo precio. Ya está cargado en Nike Sneakers este nuevo donk low. También hablando de ya estar cargado en Nike Sneakers este 16 de septiembre que de hecho es el día de la independencia en México, tenemos un nuevo Air Jordan 14 para mujer en el colorway Red Lipstick que pues como que lo dice su nombre este colorway hace alusión como a un lápiz labial a un lipstick como que todo blanco y el rojo siendo como que el color ya de pues del producto del labial. Se ve interesante la verdad es que se ve bonito el Jordan 14 es de esos Jordans que como que no a la gente no le terminan de encantar y creo que inclusive a las mismas mujeres como que no les encanta tanto. Recientemente hace unas semanas vimos el lanzamiento del Jordan 14 por Ali Ali May y creo si no recuerdo mal que no se acabó así como completamente y no espero que este sneaker sea lo mismo a lo mejor por ser negro con rojo pueda ser pero no estoy muy seguro y el hecho de que sea en tallas para mujer pues reduce todavía como que más el scope de personas que vayan a a interesarse por este par sin embargo si a ti te interesa calzas en talla de mujer o sea que calzas pequeño definitivamente no creo que tengas mucho mucho problema en conseguir este Jordan 14 Red Lipstick. Tenemos también cargado en Nike Sneakers un nuevo Nike Overbreak en el colorway Light Bone el Overbreak ya vimos que es una silueta que Nike ha estado trayendo bastante rato que realmente la gente no se ha interesado mucho por ella yo personalmente nunca he sido fan de este sneaker si me gusta esa suela de React que debe de ser súper cómoda pero el diseño no me gusta siento que estás literalmente caminando en una nube pero no metafóricamente sino estéticamente parece una nube y la verdad es que no soy fan de eso pero bueno va a salir este nuevo colorway que la verdad es que sí se ve bonito como que en ese color hueso la suela blanca y unos detallitos azules se ve bien si es que estabas buscando algún par de Overbreak y por alguna razón no pudiste conseguir alguno de esos que se quedó sentado por meses pues esta es una buena opción a conseguir tenemos también un nuevo Nike ISPA Drifter NTRL ya sabemos que esta línea de Nike ISPA o ISPA es como esta línea de Nike como que hace diseños bien locos como en teoría como enfocados en performance pero como que siempre hemos visto cosas muy extravagantes de la línea ISPA en esta ocasión este sneaker no es para nada la excepción creo que es igual como que un Opera así como de calcetín pero con diferentes paneles y con unos cordones la media suela ya sabes que últimamente están haciendo eso con los ISPA de partirla como que en una parte de los dedos está interesante está interesante no sé no es un sneaker personalmente que demora por el alto precio del retail como normalmente tienen los ISPA tampoco me emociona mucho en 4,399 pesos pero seguramente gente que no ha podido conseguir alguna ISPA reciente este sneaker les va a llamar la atención y ya está disponible a través de Nike Sneakers y creo que va a ser el único lugar realmente donde lo vamos a poder conseguir también tenemos esta semana el Air Jordan 11 Low IE en el Colorway Bread el IE es igual como que está pues una versión diferente del Jordan 11 no es como el típico retro clásico en el Colorway Bread ya sabemos Bread normalmente de los Colorways más icónicos de Jordan se ve bonito sin embargo como sucede como con el KO el Jordan 1 KO que hablamos hace ratito este Jordan 11 ahí a mí personalmente no me emociona tanto creo que no preferiría un Jordan 11 normalito pero pues igual puede ser que haya gente que esté buscando algo parecido a un Jordan 11 o alguna versión del Jordan 11 y este Colorway Bread pues hace muy buena muy buen match en toda su silueta y por ende creo que para esas personas es pero yo definitivamente no soy una de esas personas tenemos también para esta semana un nuevo Jordan 13 en el Colorway Obsidian el Jordan 13 es de esas siluetas de Jordan retros que a veces a la gente como que a partir de ese número ya empiezan medio a bajarse la emoción por los Jordan retros sin embargo en este Colorway Obsidian o UNC que también hemos visto por mucho de parte de Jordan en este año en diferentes sneakers ahora lo traen al Jordan 13 y la verdad es que se ve bonito amigos o sea no les voy a mentir se ve bonito sin embargo a mí personalmente el Jordan 13 no es de esos sneakers que me emocionen pero sé que hay gente la que sí y gente que está esperando un Jordan 13 y este Colorway Obsidian va a ser uno muy bonito a conseguir definitivamente creo que está cool definitivamente creo que está cool y para todas esas personas que estaban buscando un Jordan 13 esta es su oportunidad de conseguirlo a retail en ese Colorway Obsidian en tonos azules como oscuros Obsidian y luego como azules más claritos en la suela se ve muy bonito la verdad definitivamente creo que es un muy buen sneaker a conseguir para toda esa gente que está esperando un nuevo Jordan 13 tenemos también un nuevo Lebron 18 Low por Mimi Blanche en el Colorway Daughters igual es una nueva colaboración de un Lebron 18 Low con esta nueva como take de Mimi Blanche como que poniéndole flores en el upper y así está padre la verdad es que está cool la colaboración y todo sin embargo como lo dije también hace poquito que hablamos de un Jordan de un perdón Lebron 18 Low creo que era el de Stewie Griffith siento que han salido demasiados Jordan 18 Low perdón otra vez siento que han salido demasiados Lebron 18 Low últimamente que la gente realmente los que querían uno ya lo tienen y como que no creo que haya esa necesidad de conseguir otro Lebron 18 Low siento que es una silueta que Lebron y Nike está explotando de más y honestamente no creo que esté la demanda ahí por ese par sin embargo si tú eres súper mega fan de Lebron y ya necesitabas un nuevo Lebron 18 Low y este colorway pues está bonito y todo pues sí adelante puedes ir por él a través de Nike Sneakers no creo que sea así la cosa más difícil de conseguir y para cerrar la semana amigos tenemos un lanzamiento que no está cargado al momento en Nike Sneakers y no sé si se vaya a cargar pero es un lanzamiento que me emociona mucho en el Air Jordan 1 Low OG en el colorway Starfish pero en tallas de hombre es un Jordan 1 Low OG como lo hemos visto que Jordan ha estado trayendo como que recientemente diferentes colorways primero sacó como uno verde sacó el Neutral Grey hace algunas semanas y es una silueta que yo he querido pero esos dos colorways no me han gustado tanto y la neta es que este Starfish sí me gusta bastante vimos el lanzamiento de hecho de este sneaker en tallas de mujer que ya ha estado saliendo sin embargo obviamente tallas de mujer como ya lo sabes no me quedan a mí y al parecer ya íbamos a ver como que ese Jordan 1 Starfish para hombres en esta semana lo quitaron de Nike Sneakers hace un rato pero puede ser que de repente lo vuelvan a cargar hay que estar pendientes pero si sí llega a salir esta semana definitivamente ese par es para mí como que lo que hay que conseguir esta semana sin duda alguna estoy muy emocionado y honestamente ya quiero perder como que esa racha de derrotas en sneakers que no he ganado nada desde febrero y esperamos que se pueda dar con ese sneaker y por cierto otro sneaker que sigue pendiente que hay unos pequeños rumores de que se vayan a salir ahora sí este fin de semana que va el que sigue son los nuevos foam runners que habían estado pendientes en el colorway ochre y cream clay aquí para México no han salido seguimos pendientes de eso igual no están cargados no es para nada oficial esto creo que es de las noticias menos oficiales pero sé que hay mucha gente esperando esos foam runners y han empezado a estar como que diferentes rumores de que sí lo vamos a tener para ese siguiente fin de semana el sábado entonces hay que estar pendientes y por lo mismo pues decidí hacer aquí como la mención en el video por si es que acaso si llegan a salir pero bueno amigos esos fueron los lanzamientos que se vienen para esta semana de sneakers en México cuéntame acá abajo en los comentarios por cuál o por cuáles sneakers vas personalmente realmente nada me emociona tanto más que si se llega a confirmar ese Jordan 1 Low Starfish todo lo demás la verdad es que honestamente lo podría pasar y no hay ningún problema si tú vas por alguno te deseo la mejor de las suertes ya sabes que eso nunca va a faltar de mi parte hacia la de ustedes si te gustó este video te invito a que le dejes un like y que te suscribas que vienen muchas cosas más yo soy Mau y nos vemos a la que sigue y y y y y y y